Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os voy a hablar del interface IDE y del interface SATA y cómo nos puede afectar esto a la instalación de un sistema operativo retro como es Windows XP en un ordenador un poquito más moderno y que no venía preparado para este sistema. Bueno, antes de nada vamos a ver en qué consiste el interface IDE e interface SATA. El interface IDE, que es este, os he traído discos de portátiles, pero también es el mismo para discos de 3,5 pulgadas de ordenadores de sobremesa. Bueno, el interface IDE, que es este que veis aquí, el de los pines, es un interface que apareció en el año 1986 creado por Weinstein Digital y Compaq. Lo que nos permitía era conectar discos, en principio discos duros, a nuestras placas base a través de unas cables, unas que se llamaban cables faja, ¿vale? De 44 en el caso de discos de 2,5 o 40 pines en caso de PCs de sobremesa, ¿vale? La diferencia fundamentalmente entre los PCs, entre los discos duros de 2,5 pulgadas y los de 3,5 es que los de portátiles iban conectados solamente a través del cable y los de 3,5 llevaban también cable de alimentación Molex, ¿vale? Porque consumían bastante más y ya solamente el cable no era capaz de darle lo suficiente corriente. Bueno, aparecieron diferentes versiones de interface, ¿vale? Las versiones, primera, primera versión era la versión interface IDE o también llamado ATA, o también lo podréis encontrar como Parallel ATA o PEATA. Tenía una velocidad de 8 MB por segundo, ¿vale? Evidentemente las versiones fueron mejorando y la última versión que apareció que era fue la versión 8, tenía ya una velocidad de transferencia de 166 MB por segundo. Bueno, en las placas bases de los ordenadores de sobremesa normalmente venían uno o dos buses y cada bus era capaz de controlar dos discos, ¿vale? Uno en posición maestra y otro siempre en posición esclava, siempre y cuando hubiese otro en maestro, ¿vale? Bueno, el interface SATA apareció en el año 2003, es este que veis aquí, que tiene, bueno, pues unas conexiones con unas lengüetillas, unos contactos, apareció, ya os digo, en el año 2003, evidentemente la tecnología mejoró y nos permitía una velocidad de transferencia, o nos permite una velocidad de transferencia muchísimo más alto, ¿vale? Tiene dos conexiones, la conexión para alimentación y la conexión para datos y es compatible, la microversión es la misma para discos de 2,5 que la de 3,5, ¿vale? Podemos pinchar un disco de 2,5 en una placa de 3,5 sin ningún tipo de problemas. Bueno, ¿qué velocidades y qué estándares hay? Bueno, pues los SATA tienen tres estándares, el primer estándar que salió es el SATA 1 y va a una velocidad de transferencia de 300 MB por segundo, lo podéis encontrar también en 3 GB, ¿vale? El SATA 2 y lleva a una transferencia de 300 MB por segundo y el SATA 3, de momento, es la más rápida que yo sepa, por lo menos para discos de este tipo, ¿vale? Son velocidades, alcanzan velocidades de 600 MB por segundo. Bueno, ¿cómo nos puede afectar este tipo de conexiones a nuestros PCs retro? Normalmente los PCs retro venían con discos ID, ¿vale? Después empezaron a aparecer PCs con conexión SATA. Si nosotros intentamos instalar un Windows retro, por ejemplo, un Windows XP, en un ordenador con un cable, con un disco SATA, vamos a ver que no es posible, ¿vale? Los discos SATA venían manejados por una controladora, os he traído aquí un PC, este PC es un Nacer Aspire 522, vamos a encenderlo y vamos a ver la BIOS por dentro, ¿vale? Encendemos y ponemos la BIOS. Bueno, pues los ordenadores que venían ya con discos SATA como este, tenían o manejaban la controladora de discos en modo AHCI, como veis ahí, ¿vale? Hay dos formas de manejar los discos en un portátil o un ordenador de sobremesa, que son el modo ID y el modo AHCI. Y por defecto, los ordenadores que son bastante más modernos y que llevan discos SATA venían con el modo AHCI activado, ¿vale? Podemos cambiar en nuestra BIOS, eso dependerá evidentemente de cada BIOS, cómo se maneje, bueno, pues podemos cambiar al modo ID, lo veis ahí, el modo ID es compatible con el sistema operativo, los sistemas operativos más antiguos como el Windows XP. Ahora vamos a ver qué ocurre si ponemos el modo AHCI e intentamos instalar Windows XP, ¿vale? Bueno, pues vamos a ponerlo, ponemos modo AHCI, guardamos los cambios y conectamos una memoria. Yo tengo el Windows XP metido aquí en esta memoria, lo he preparado con un programa que traeré al canal parecido a Rufus, que se llama Win Setup from USB, ¿vale? Ese programa nos permite cargar sistemas operativos y además es curioso porque no solo uno, sino varios sistemas operativos en una memoria para luego poder realizar instalaciones, ¿vale? Pues voy a meter el pincho USB, reiniciamos y vamos a arrancar nuestra BIOS como si fuésemos a hacer una instalación desde USB, ¿vale? Arrancamos, veis aquí el interface que tiene este programa, una vez que ha cargado el sistema operativo, Windows XP 2003 Setup, tenemos Windows XP instalado aquí en este pincho, ¿vale? Le damos y decimos First Part of Windows XP Professional, ¿vale? Este programa, como vamos a atrever a realizar a través de un pincho, requiere, ya sabéis que la instalación de Windows XP lleva dos partes, una primera bajo MS2 y una segunda que ya es bajo Windows, bueno, pues como vamos a realizar la instalación desde nuevo, necesitamos realizar la primera parte de instalación, ¿vale? Le damos y carga como si estuviésemos cargando de un DVD, ¿vale? O de un CD-ROM, el instalador de Windows XP. Bueno, vamos a hacer una paradita hasta que aparezca la pantalla que nos interesa y continuamos. Bueno, ya estamos en la pantalla de instalación de Windows XP, ¿vale? Bueno, pues lo que queremos hacer es instalar Windows. Le damos a Intro y veis aquí lo que ocurre. Nos dice el programa de instalación ha detectado los siguientes dispositivos de almacenamiento, ninguno, ¿vale? Es decir, no es posible instalar Windows XP en su versión, digamos, normal, ¿vale? La distribución oficial con Servipack 3. Este lleva el Servipack 3 en un PC cuya BIOS tenga el modo AHCI activado, ¿vale? Ya os digo que es el modo que llevaba en todos los ordenadores un poquito modernos. Este ordenador es de 2011 y, bueno, cargaba discos SATA, ya no llevaba discos IDE y, evidentemente, tenían BIOS activada la opción AHCI. Bueno, nos da la opción Windows para especificar los drivers a AHCI. La manera para instalarlo es cargar los drivers durante la instalación, ¿vale? El problema que tiene ese método, ahora vamos a ver otros para resolver este problema, es que necesitamos un disquete, ¿vale? Y tener los drivers de AHCI cargados en el disquete. Este ordenador no tiene disquete y no puedo cargar los drivers, si no puedo continuar con la instalación, ¿vale? Normalmente los drivers a AHCI venían en la placa del ordenador que comprabas. Si comprabas un ordenador más o menos de la época SATA, primera SATA, bueno, pues de la primera época, esos ordenadores ya venían en los discos de instalación, las placas con sus drivers a AHCI para instalar en Windows XP. Evidentemente, los ordenadores ya dejaron de traer esos drivers porque Windows XP se abandonó y ahora en un ordenador moderno no es posible instalar, hay que buscar unos drivers genéricos, ¿vale? No los específicos de la placa. Bueno, este método, que sería dándole a la S y seleccionando, no nos vale, lo veis ahí, porque nos dice que no tenemos disquete en el equipo. Bueno, ¿cuál es el otro método que podemos utilizar? Bueno, pues el otro método que podemos utilizar consiste en realizar una ISO personalizada de nuestro Windows XP, ¿vale? Eso lo traería al canal. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo hacemos con un programa que se llama Enelite, que lo que nos permite es personalizar o customizar nuestras imágenes de Windows para luego poderlas cargarlos en los, bueno, pues un UCD-ROM o en un pincho como estamos haciendo en este caso y realizar la instalación personalizada, ¿vale? Es un poco, bueno, pues una instalación en la que nosotros podemos meter drivers, podemos realizar instalaciones desatendidas, instalar actualizaciones, ¿vale? Eso se realiza, ya os digo, con el programa Enelite, lo vamos a traer al canal, ¿vale? Bueno, pero en este vídeo vamos a aprender un par de opciones que podemos usar para instalar Windows XP en este tipo de equipos. Bueno, la primera de ellas, vamos a apagar directamente a Capón, es entrar en la BIOS y cargar el modo de controlador IDE, ¿vale? Si nosotros cargamos el modo de controlador IDE en la BIOS, podemos instalar Windows perfectamente. Ahora lo vamos a comprobar, ¿vale? Nos metemos en la BIOS, nos vamos a donde está el tipo de SATA mode y ponemos compatibilidad IDE, ¿vale? Esto lo que hace es que se nos ponga el modo retrocompatible para sistemas antiguos. Bueno, pues guardamos y cargamos otra vez la instalación desde nuestro disco, ¿vale? Sea USB o sea un CD-ROM o lo que tengamos. Bueno, arrancamos. Vamos a esperar a que aparezca la pantalla de instalación y seguimos. Bueno, pues nosotros hemos puesto en la BIOS el SATA mode en modo IDE, ¿vale? Ahora le daremos al intro y veréis aquí que ya nos aparece nuestro disco duro de 30 GB SATA para instalar, ¿vale? Esa es una opción. Evidentemente perdemos, bueno, pues las mejoras que tiene el controlador AHCI, ¿vale? Que son fundamentalmente velocidad de disco, ¿vale? Bueno, hay otro modo más de realizar esta instalación dejándolo en modo AHCI en BIOS que es con este programa que os voy a enseñar que es Win, otra vez se me olvida, Win Setup from USB, ¿vale? Win Setup from USB nos prepara, ya habéis visto antes el menú, nos prepara nuestro USB para que podamos instalar Windows XP en un ordenador con disco SATA y modo AHCI, ¿vale? Bueno, nos metemos dentro y ponemos otra vez el modo AHCI. Bueno, salvamos y arrancamos desde USB con nuestro USB preparado con este programa. Bueno, arrancamos y veis aquí arriba que nos dice Auto Detect and Use F6 SATA RAID SCSI Driver, ¿vale? Bueno, pues esto lo que nos hace es instalar los drivers previamente o durante la instalación de Windows XP, ¿vale? Le dejamos aquí, lo pinchamos y nos dice, nos aparece un menú por defecto con dos drivers. Lo veis aquí, el driver 1 y el driver 2. El driver 1 nos permite AMD AHCI compatible, ¿vale? Y el otro es AMI-HCI compatible RAID. Bueno, seleccionamos el 1 y hacemos la instalación ya normalmente con nuestro pincho. Fijaos que nos aparece aquí lo de presión F6, ¿vale? Eso es para presionar si queremos cargar drivers, ya os digo, pero solamente funciona con los disquetes, con lo cual, bueno, estamos muy limitados, ¿vale? Bueno, hemos seleccionado nuestros controladores AHCI con el programa que tenemos instalado el pincho, Winning Setup from USB, y ahora vamos a poder cargar nuestro Windows XP con total normalidad, ¿vale? Vamos a esperar a que aparezca la pantalla de carga y lo comprobamos. Bueno, pues ya nos aparece nuestro menú, le damos a entrar y veis aquí que ya nos aparece de nuevo nuestro disco duro, ¿vale? Bueno, pues esos son los tres métodos que hay para instalar con una unidad o con un da igual que sea USB o CD-ROM en nuestro PC retro si tenemos discos SATA y nuestra BIOS con posibilidad de AHCI, ¿vale? El método 1 consiste en cambiar y poner retrocompatibilidad ID. El método 2 consiste en crearnos una distribución, que ya veremos cómo se hace, con Enelite integrando los drivers para AHCI y el método 3, que quizás sea el más sencillo si queremos utilizar AHCI o la compatibilidad moderna, pues es utilizar Win Setup from USB, ¿vale? Vamos a ver el programa en qué consiste, es un programa muy sencillito, se parece a Rufus y vemos cómo lo hace. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos preparar nuestra unidad USB para instalar Windows XP, bueno, de esta manera que hemos visto en el vídeo. Bueno, podemos utilizar Rufus, ¿vale? Pero Rufus no nos va a cargar los controladores AHCI necesarios y vamos a utilizar esta aplicación que se llama Win Setup from USB, ¿vale? Bueno, buscamos Win Setup from USB en Windows, o sea, en Google y descargamos la aplicación. Es muy cortita, yo la tengo instalada, no la voy a volver a instalar, ¿vale? Y la arrancamos. Decimos que sí. Bueno, y aquí tenemos nuestro interface. Bueno, aquí arriba nos aparece nuestra unidad USB, ¿vale? Tener cuidado siempre de elegir la unidad correcta. Bueno, veis aquí un menú para elegir los diferentes sistemas operativos que queremos instalar, ¿vale? Para instalar sistemas operativos en esta unidad tenemos que tener no las ISO, sino las carpetas descomprimidas, ¿vale? O lo que es la ISO descomprimida en una carpeta. Bueno, por ejemplo, queremos instalar Windows XP, pues seleccionamos la primera opción y seleccionamos la carpeta de Windows XP descomprimida, ¿vale? Todo nuestro archivo ISO. Aceptamos y ahora vamos a darle a FB, no, perdón, autoformat, ¿vale? Autoformat lo que nos va a permitir es preparar la unidad, formatear la unidad para que sea arrancable y funcione correctamente. Bueno, dejamos esto por defecto y seleccionamos NTFS. Si no lo hacemos, él nos avisará, ¿vale? Dependiendo de lo que tengamos aquí puesto, pues nos avisará que mejor NTFS. NTFS carga más rápido los archivos del pendrive, entonces ponemos NTFS. Bueno, tenemos un menú aquí abajo de Advanced Options, ¿vale? Vamos a darle, hay diferentes opciones generales para XP 2003 Setup y luego para las versiones Vista 7, 8, 10, Server 11, ¿vale? Bueno, como estamos con XP, vamos a ver un poquito las opciones de XP. Bueno, si queremos instalar nuestro USB en otro USB, le pincharemos esta opción, ¿vale? Bueno, si queremos cargar nuestra ISO, aquí tenemos la ISO, la hemos descomprimido, hemos seleccionado esta unidad, pero podemos tener la ISO en diferentes carpetas, o ya no se llama I386, o bueno, podemos tener la ISO en Custom, ¿vale? O con carpetas, digamos, que son diferentes a las normales. Bueno, pues si pinchamos aquí, nos permite instalar el USB a través de esas carpetas y además nos permite cambiar el menú o el nombre del menú de nuestra instalación. Si os habéis visto antes, cuando hemos arrancado el USB, nos aparecía un menú por defecto, ¿vale? Bueno, pues podemos cambiar el nombre de ese menú. Bueno, podemos pinchar aquí, si os fijáis lo que dice Custom Drives F6 Floppy Image, ¿vale? Bueno, pues si pinchamos aquí, podemos meter imágenes, o bueno, imágenes, archivos de drivers personalizados, ¿vale? Podemos seleccionarlos aquí. Nosotros no vamos a cargar ningún driver HCI porque ya los va a cargar la propia aplicación, pero si tenéis otro dispositivo y necesita drivers específicos, bueno, pues podéis cargarlos pulsando aquí, chequeando esa opción, ¿vale? Bueno, vamos a dejar simplemente la de Custom Folder, las otras no las vamos a ver. Son opciones más avanzadas, Custom Folders y un nombre del menú para nuestro Windows XP, ¿vale? La dejamos activa y luego aquí tenemos, si os fijáis, una opción que nos dice Text in QEMU, ¿vale? Cuando nosotros tenemos el pendrive hecho, si queremos probarlo y no queremos llevarlo a otro PC, podemos darle a Test y nos arranca una especie de, bueno, virtualización en la que nos aparece cómo hemos creado nuestro pendrive y qué es lo que arranca, cómo se ven los menús y las opciones, ¿vale? Bueno, le damos, si queréis, a Test, venga, y le damos a Go. Hemos seleccionado nuestro pendrive, hemos seleccionado NTFS, nuestra carpeta y le damos. Vale, tarda un rato, nos va a decir que se va a borrar todo, otra vez nos dice que se borra todo, que perdemos todos los datos, decimos que sí y veis aquí cómo empieza a preparar, ¿vale? Vale, primero particiona, instala el sector de arranque y luego ya carga todos los archivos de nuestra imagen de Windows XP o del software que estemos utilizando, ¿vale? Ya os digo que nos vale para un montón de sistemas operativos XP, 2000 también. Bueno, fijaos aquí que nos pide el, como hemos seleccionado la opción de Custom Folder, pues que entremos el nombre del Custom Folder. Si nos dejamos la que está por defecto, pues nos cogerá la que está por defecto, ¿vale? Y ahora podemos seleccionar el nombre del menú. Si no nos gusta Windows XP Professional Service Pack 3, bueno, pues podemos poner Windows XP Pro o lo que queramos, ¿vale? Y le damos a OK. Bueno, pues podemos elegir también sistemas vistas, 7, 8, 10, 11, server. Podemos también crear para Windows FLP, para Linux, hay para muchas opciones de sistemas operativos. Este programa nos permite también instalar más de un sistema operativo en nuestro pendrive. Podemos ir seleccionando, no es incompatible uno con otro. Por ejemplo, instalar Windows XP, si seleccionamos aquí, pinchamos y podemos instalar Windows 10, por ejemplo, ¿vale? Y en nuestro menú de arranque nos aparecerán las dos opciones de instalación, ¿vale? Bueno, podemos instalar evidentemente todos los sistemas operativos que queramos en el pendrive hasta que nos quepan, ¿vale? O sea, si tenemos un pendrive grande, pues nos cabrán un montón de sistemas operativos. Bueno, pues vamos a esperar a que finalice y ahora hacemos el test. Bueno, ya estamos acabando de copiar, hay que tener paciencia, tarda bastante, ¿vale? Entonces, armados de paciencia, tiene que copiar todo el contenido del CD con los miles de archivos, no copiar una ISO, sino que copiar todos los archivos uno a uno. Bueno, esperamos a que acabe. Bueno, podéis utilizar para este tipo de instalaciones de USB, tanto Rufus como este de aquí, ¿vale? Bueno, aquí lanzamos el QEMUS, la emulación, para ver que todo va bien, ¿vale? Bueno, y ahí ya arrancaría nuestro Windows. Lo veis aquí, bueno, pinchamos. Y nos dice First Part of XP Pro Nuestro, ¿vale? Que ese es el nombre que nosotros le hemos puesto. Bueno, pues aquí arriba nos aparecen los drivers para SATA o HCI, ¿vale? De nuestra BIOS. No tenemos que estar cargándolos con un disquete. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Os traeré este programa un poquito más en detalle. Realizaremos una instalación de un pendrive con varios sistemas operativos dentro, ¿vale? Con WinSetup, WinSB. Y nos traeremos también en Elite, lo tengo aquí en el escritorio ya preparado. Haré un futuro vídeo con Elite y veremos cómo podemos integrar en una distribución ISO, bueno, pues todo lo que nosotros queramos. Hacer la instalación desatendida, meter drivers, ¿vale? Service Pack y lo que nosotros queramos y nos permita el programa, evidentemente. Bueno, pues un saludo y hasta el próximo vídeo.